Eso lo resuelvo en mi casa y punto, yo no tengo que darle explicación Yo no le temía nada, no quiero ni mencionar las cosas que le tengo miedo, pero me preocupo ¿En serio? O sea, ¿de esto sacaron esto? Están tan lejos de la realidad Eso es mentira, mano negra detrás de toda esta mala publicidad que trataron de dar Nuevamente William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mantienen en el ojo del huracán Esto precisamente luego de las recientes declaraciones que estuvo haciendo Levy a través de su Instagram Donde justamente estuvo colocando un escueto pero contundente mensaje En el que pedía que ya por favor dejaran de preguntarle por la madre de sus dos hijos En los últimos días el nombre de William Levy se ha hecho tendencia Luego entonces de esas contundentes declaraciones que estuvo haciendo Pues aparentemente este actor cubano se encuentra ya perfectamente cansado del hecho de que la prensa Siempre intente preguntarle cómo está la madre de sus hijos Y que busquen de alguna forma que él haga algún tipo de comentario de esa relación de más de 19 años Pero evidentemente como era algo de esperarse Elizabeth Gutiérrez también estuvo reaccionando ante esas declaraciones de William Y ella también estuvo empleando las redes sociales para dejar un puntual pero también contundente mensaje Recordemos que la relación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy siempre ha estado en el ojo del huracán Pues en 19 años de relación y dos hijos en común ellos han tenido en más de una ocasión una separación Pues aparentemente William Levy siempre estaba de ojo alegre y Elizabeth Gutiérrez lo perdonaba cada vez más Fue en enero de este año cuando justamente William Levy estuvo también empleando sus redes sociales para confirmar su separación Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida Era parte de lo que él escribía a través de su Instagram Acompañado de otra serie de mensajes que dejaban ver entonces esta ruptura y que luego borró Y a pesar de que hasta el momento se desconocen las razones de esta ruptura Lo cierto del caso es que mucho se ha especulado al respecto Incluso muchas personas aseguran que habría una tercera en la discordia Y ella sería entonces la también actriz Alicia Sanz Pero a pesar del paso de los meses esta pareja nuevamente está dando de qué hablar Todo esto por esta serie de mensajes que el actor estuvo compartiendo a través de sus redes sociales Pues ahora justamente es la actriz nacida en California La que también estuvo utilizando sus redes sociales para dejar un contundente mensaje Mensaje que para muchos es una clara respuesta para su expareja Gutiérrez entonces estuvo utilizando las redes sociales para publicar una hermosa imagen Donde ella se ve muy relajada caminando por la Ciudad de México Y esa imagen estuvo acompañada con la siguiente información Elijo ser feliz Elijo ser amable Elijo ser fiel a mis sentimientos Elijo ser honesta Elijo dar amor Elijo no tener remordimientos Lo que ves es lo que obtienes Así que a través de este mensaje que aparentemente es de paz y amor Elizabeth Gutiérrez entonces estuvo mostrando que quiere mantenerse al margen de toda esta polémica Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión